Música Lente por ojo, lente por lente, sol del Sahara, sobrevivientes, la mirada amiga es para ti, ojos para Menem. Me vamos a mirar televisión, hay un radio extraño, médicos haciendo una proeza, hasta el molos de aversos, se mueven ligero en todo terreno, Nissan, que flipes, una vistosa caravada empieza, igual que equipado con muchas bondades, Saúl de Madrid en Saúl, pero dice sobre las dificultades, necesidades, enfermedades, adultares, Se disparó el sensor, porque agoniza el sur, pa' que se acerque el marruecos, a lo que en casa tiene. Ojo por ojo, lente por lente, sol del Sahara, sobrevivientes, la mirada amiga es para ti, ojos para Menem. Ojo por ojo, lente por lente, sol del Sahara, sobrevivientes, la mirada amiga es para ti, ojos para Menem. Lenta, dunas, nómadas, llegadas, frente a Argelia, los tomas feos, me ilustraba en la mañana, analizaba como es sobre y me guiaba, Involucrado en la mirada, política, como no va a ver patera y cayuco llegando aquí, si se ve en televisión, que a la tierra en esta parte no la alumbra el mismo sol. Allí quema con dolor, llega con desesperanza y se excede en el calor, aporta bien tu granito y préntalo con amor. Aviso, en el oasis, de un estrés, hay una niña enferma, ciega, hora de echar un caos, eh, pa' que esa niña vea, y crea, solo con la cooperación, se detendrá la inmigración, el equipo de parejo pa' operarla, ahora hay que ayudar a trasladarla, esa niña tiene solo quince años, Una alogación para empezar a reparar los daños, y si todos nos ponemos pa' operarla aquí, eh, Meriem, acelerar, más que ya vea, ojos para Meriem, desarrollos sostenibles, al sol, garantía de paz. Paso por ojo, lente por lente, sol del Sahara, sobrevivientes, la mirada amiga es para ti. Paso por ojo, lente por lente, sol del Sahara, sobrevivientes, la mirada amiga es para ti. Paso por ojo, lente por lente, sol del Sahara, sobrevivientes, la mirada amiga es para ti. Paso por ojo, lente perscalo de la Palabra, sobrevivientes, la mirada amiga es para ti. Paso por ojo, lente por unче